Amigos, y ahora estamos en un espacio muy íntimo de Guadalupe Pendini, esta es tu biblioteca personal, aquí dentro de la casa, y nos encontramos en este librero, un número muy especial de la familia Burrón, que es un número que originalmente se publicó el 14 de junio de 1991, y se hizo una revisión con motivo de la Feria de Aguascalientes. Platícanos de esta historia, de cómo Gabriel conoció la Feria de Santos. Gabriel, fuimos, ya que ya estábamos casados, fuimos a visitar Aguascalientes en una feria, y fuimos a todos lados, íbamos, veníamos, salíamos y todo, y cuando regresamos, Gabriel empezó a hacer esta revista, nunca había apuntado nada, y había un policía, que se llamaba Juanito, hasta el policía salió, cómo se acordaba hasta el nombre del policía, de todo lo que había en Aguascalientes, de veras, una cosa increíble, decía, no apuntó nada, y desde que salimos de Aguascalientes aquí, porque todavía había tren, en Aguascalientes, íbamos en tren, desde que salimos hasta que llegamos, todo se lo quedó en la cabeza, y todo lo apuntó, no había escrito en el Teatro Morelos, la Catedral, San Marcos, absolutamente, todos los espacios, la Plaza de Toros, todo lo que había allá, fíjate, una cosa increíble, y de memoria, no el palenque, de memoria, todo, todo, no me preguntó nada, él veía, y ni apuntaba, hacía de cuenta que lo estaba viendo cuando lo estaba haciendo, ah, por favor, pero era un hombre, de veras, increíble, de verdad que sí, con todo cariño se lo voy, gracias, y no solamente la parte de, o sea, de que no solo fue cronista de la Ciudad de México, sino bueno, pues también aquí está, que fue cronista de Aguascalientes, y de otros, de todos lados, de otras partes, sí, sí, es cierto, eh, así es, así, pero un hombre encantador, de veras, eh, maravilloso hombre, maravilloso marido, un hombre excelente. Ah, bueno, Lupita Bonita, con profundo cariño y respeto, me inclino ante ti, el destino quiso que nos uniéramos en un feliz matrimonio, tú eres buena y consecuente, por tanto, has tolerado a un marido gruñón, de mal genio, pero que te adora, tú eres mi vida, Gabriel Vargas, 25 de mayo del 2009, como dices, tu aniversario de bodas, que, bueno, a la postre sería el día de su aniversario, y esta obra se las hizo Ángel Vargas, hermano de Gabriel, hermano de Gabriel, que se iban meses, un año, dos años, es la obra del día del tráfico, que tiene toda una historia, porque, como sabemos, Gabriel la dibujó de muy niño, es la que le abrió, pues, las puertas del éxito. Sí, la que, con la que ganó el primer premio. Pero, nos gustaría que nos platicaras la parte de cómo llegó a tus manos. Pues, la hija de Gabriel, Chela, un día me dijo, oye, fíjate que aquí tengo algo de mi papá, lo tenía envuelto, y entonces, yo creo que te lo voy a dar, me lo da cuando lo abro, y veo que es esto, bueno, me quise morir de alegría. Tú conservas todo desde que, pues, desde que se casaron, en el 77, 75, desde que empezaron a ser novios, para acá, pero esto es lo único que, digamos, que tienes. Desde, desde hace mucho, por lo tanto, la hija, en una, en una, en una, en fe. Entonces, que estamos aquí en el comedor, aquí está en la familia Borrón, aquí está la familia Borrón, aquí está este lavándose, que acabamos de comer. Tenemos aquí una, ah, sí, esta es otra, no, pero platícanos, tuve bien, ya a ver, pues, fíjate que yo le dije al que me hace estos, estos muñecos, que quería una familia, otra, una borola, y dijo, pues, sí, como no me la trajo, y dijo, es tú una borola mexicana. Bueno, pues, ya estamos aquí ya en el final, esta es la sala. Muchas gracias, que vinieron. No, Lupita, estamos muy agradecidos de que nos hayas abierto, como siempre, desde hace 17 años, las puertas de tu casa. Claro. Como todo, desde que vivía Gabriel, y así es, y ya esto lo hablo a título personal. La obra, además, sigue incólume, sigue vigente, gracias al trabajo que hace Porrúa y los libros, se siguen vendiendo con gran éxito en ferias de libros, en Ibería, en el Zócalo, en Guadalajara, en las librerías de prestigio, y obviamente el trabajo sigue por todos lados, los jóvenes lo consumen, y hoy día pueden conocer a Gabriel Vargas, y no son los libros, también en Tresera Dimensión, ahora está, gracias al Museo de la Caricatura y a Kempch, y al Museo de Estanquillo, y a todas estas organizaciones. Todos los que se han preocupado, porque sigue vigente. Sí, y esto fue donado a Porrúa. Todo el acervo de Gabriel fue donado a Porrúa. Y una parte está en el Instituto Mora, los libros por una iniciativa tuya. Sí. Ahí está todo lo que era su biblioteca personal de Porrúa, y todo lo demás de Porrúa, se hizo una exposición muy bonita hace dos, tres años también, a la par. Tiene todos los cuadros, una serie de cuadros también que ven aquí, también los donamos a la biblioteca Porrúa. Así es. Esos objetos tan importantes, lo demás, bueno, sigue aquí, también los sigues teniendo intactos, prácticamente. Sí, que no hemos quitado nada de la casa de Gabriel, como debe de ser, para que también la gente vea, o sea, hoy, 5 de febrero del 2018, la casa de Gabriel va a ser igual como la tenía él. La tenía él. Sí, muchas gracias. Amigos de Artes, me había sido un, hoy sí un, bueno, como dice mi amiga aquella que siempre cito, hoy sí, en verdad, sinceramente, un honor, un privilegio, pero además un gusto estar con mi amiga. Para mí, mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.